de Marco Palmeza. Porque Tigres ya estaban ganando 3-0 en el juego de ida, ayer 0-0, sexto campeonato, señor. Sexto campeonato, sí, qué equipazo de Tigres, ¿verdad? Sí, efectivamente, muy, muy fuerte, la verdad que sí. Gran club. Sí, exactamente. Pues adelante, Marco, te escuchamos. Queridos amigos, qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que nos acompañan en este martes, donde no se casen ni se embarquen. Este consejo les doy porque su amigo, mi sangre caballón soy. Bueno, llegó la sexta corona para Tigres Femenil después de empatar ante el equipo del América. Esto fue a 0-0 en el encuentro de vuelta, dejando así el marcador global 3-0. Esto fue precisamente, amigos nuestros, después de que ellas habían ganado o habían puesto el marcador a su favor en el juego de ida de la gran final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Las felinas llegaron a casa con una cómoda ventaja que supieron manejar para dejar en cero a las águilas en el estadio universitario, pues aunque los visitantes salieron decididas a buscar el gol, la contundencia no jugó a su favor. Con este título, Tigres suma su sexto campeonato en la Liga tras nueve finales disputadas, siendo las máximas ganadoras del circuito, alejándose aún más de Chivas, las rayadas, y por supuesto también del equipo del América, que también tienen amigos nuestros, pues simple y sencillamente sus títulos. Felicidades, sin lugar a dudas, al equipo femenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La temporada baja de la Major League Baseball continúa con grandes movimientos entre diferentes franquicias, y los rumores y el nombre de los jugadores que están disponibles para la agencia libre, pues continúan apareciendo. Pero no solo es eso, los equipos saben que deben mantener a sus piezas importantes, que les han permitido pelear en los primeros planos y sellar sus instancias precisamente para la post-temporada. A través de redes sociales, los astros de Houston revelaron el nombre de siete jugadores que les ofrecieron un contrato, pues simple y sencillamente, queridos amigos, para la temporada 2024, y que están elegibles para el arbitraje. La lista conformada es para los siguientes, escuche usted nada más. Brian Abreu, Mauricio Dubón, Luis García, y no es precisamente el doctor, Charles McCourney, y no es la mayonesa, Kai Tucker, además de Fran Ben Valdés, y José Urquidy, el mazatleco, que podría estarse quedando una temporada más, por lo menos, con el equipo de los astros de Houston. Bueno, y hablando de tremendos, tremendos personajes de béisbol, que desafortunadamente no encontraron cabida en el béisbol de grandes ligas hasta el momento, Benjamín Gil ya tiene nuevo equipo, y desde ayer por la tarde me declaro seguidor de lo que resta de la temporada para los charros de Jalisco. Me voy a unir al fan de los Benji Lover. Benjamín Gil tiene nuevo equipo después de que los charros de Jalisco hicieron el anuncio oficial de su contratación para la segunda vuelta de la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde el matador estaría dirigiendo al equipo tapatío tras el despido de Gil Velásquez. Su carrera ha sido exitosa después de debutar como manager en el 2014 con el equipo de Culiacal. No cualquiera debuta como manager y es campeón, queridos amigos. En esa campaña logró su primer título enfrentando justamente a la novena de Jalisco, precisamente en la gran final. Fue el primero de los cuatro campeonatos que obstenta Benjamín Gil en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Los otros los consiguió en la temporada 2017-2018, 2019-2020 y 2020-2021. Por cierto, hoy estará arrancando la segunda serie de la segunda vuelta cuando el equipo de los charros reciba con Benjamín Gil a los mayos de Navajoa que vienen de ser barridos por mis supervenados de Mazatlán, que estarán en la casa de los cañeros, en los mochis, la casa de los campeones. Y a los campeones se les respeta, ¿verdad mi estimadísimo Marco Jaime? Jaime, Jaime, ra, 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 Jaime, ra, ra, ra. Digo, ¿pa' que andan con qué? ¡Uh! 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 Y después se ofenden por cualquier cosita. Es béisbol, señores, disfrútenlo. Pero bueno, los tomateros estarán en casa también para enfrentar a los naranjeros de Hermosillo, mientras que los yaquis de Obregón estarán precisamente, amigos nuestros, en Antiguo Cajeme para verse las caras contra los sultanes de Monterrey. Los algodoneros de Guasave, los algodoneros, mis algodoneros de toda vida, regresamos juntos. En el 2019 estarán enfrentando a los caballeros águilas en Mexicali. Cambiando un poquito de tema, los juegos para Panamericanos hasta que me salió, oiga. De Santiago de Chile 2023 ya finalizaron y México concluyó en el cuarto lugar del medallero general al conseguir 29 oros, 47 platas y 50 bronces para un total de 125 preseas. Los sinaloenses aportaron cuatro de ellas, por cierto, con Paulés Mejía, que ganó bronce en impulso de bala y cuarto lugar en lanzamiento de disco. También la mazatleca Rosa María Guerrero consiguió la plata en lanzamiento de disco y un bronce en impulso de bala, mientras que la Kulichi Susei Koyoma se colgó la presea plateada en Parate y Kwandón. Por cierto, el culiacanense Jorge Benjamín González platicó precisamente con los noticiaristas después de su cuarta posición en salto de longitud. Lo escuchamos. Contentos de estar, de haber participado en unos cuartos juegos para Panamericanos, más no satisfecho por el papel que realicé en estos juegos en Santiago de Chile. Pero bueno, también de los errores aprendemos, son cosas que pasan, así es el deporte. Vamos a llegar a Culiacán a entrenar, pero pues bueno, vamos a enfocarnos a lo que viene y pues un saludo para todo Sinaloa. Bueno, en el marco de la Caminata Naranja que se llevó a cabo el día de ayer en varios municipios, el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros, reprobó categóricamente la actitud del empresario Miguel Humberto Favela Galindo, quien agredió verbalmente a la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores, en el marco del juego de leyendas que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Estadio Centenario en Los Mochis. El primer edil de AOME se mostró molesto por la actitud del empresario del Grupo Fajaro, quien fue más que grosero con la representante legal del ayuntamiento mientras se llevaba a cabo el juego de estrellas de Chivas y América, precisamente el pasado fin de semana y donde la afición reclamó categóricamente la falta de un adecuado alumbrado, situación que evidenciaba el dueño de la concesión del inmueble deportivo y esto fue lo que dijo el presidente municipal. Ahorita platiqué con la síndica procuradora, porque me enteré que hubo ahí algún atarcado, alguna legata con el concesionario y le dije que aplicaran ya la ley, o sea, que aplicaran de una manera correcta, estricta y en apego a como viene el clausurado del contrato de concesión. Bueno, y aunque Vargas Landeros aclaró que Hernández Flores habrá de reservarse el derecho de denunciar la agresión, no se le permitirá a Favela Galindo sus malas actitudes, pues siempre se le han dado todas las facilidades para trabajar en el municipio y no se le permitirá ni a él ni a nadie que se le falte el respeto a ninguna dama. Escuchemos. Roberto, amigos del auditorio, así los deportes a esta hora de la mañana. Pues así las cosas, esperemos que se vaya a fondo, ¿verdad?, en este tema. Es un tema que tiene ya bastante tiempo, que se le tiene que rascar muy bien y sobre todo llegar a un buen puerto, señor. Efectivamente. Ánimo, Marco, te mando saludos Luis Alonso Pineda, dice, Tigres femenil, arriba Tigres, dice. Efectivamente, saludos al profe, un abrazo. Me acordé mucho de él, me acordé mucho de él, pero lo estaba dejando a ver si se comunicaba. A ver si revivía. Sí, 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 sí. Porque están muy calladitos en las últimas, ¿qué serían?, 10 fechas, mientras el América tomó el liderato y no lo soltamos, estaban muy calladitos, señor. Al igual que él, Álvaro Ruelas, aquí le mando un saludo muy especial, y a sus chivas. Ah, sí, pues ganaron, ¿no?, en la de leyendas. Ah, no, pero eso ya es como que de curita, señores de curita. ¿Y si hubiera ganado el América? No, pues es contundente, señor, contundente. Gracias, Marco, muy pendientes. Fue impresionante el fin de semana. Totalmente. Gracias.